de manera interina también a los representantes del Tribunal de Justicia Electoral, del Tribunal Superior de Cuentas. Óigame bien, y en base a ley, en base a ley, ¿qué es lo que dicen? Que sí se puede, pero en base, que sí se puede elegirlo. Pero no por una comisión permanente. No, correcto, usted ya lo dijo. Por la comisión permanente. Bueno, usted ya lo dijo. Tomás, buenos días. Muy buenos días, soy el licenciado Maldonado y de una gente la que nos pida a través de la CIDH. Dice, únicamente participar en dos temas que ustedes están tocando. Le hemos pedido a Libre, a los que coordinan el Congreso, que es de manera ilegal, porque no tienen los votos necesarios para estar coordinando el Congreso estos dos años. Que no vayan a elegir en comisión permanente, porque eso es echarle gasolina a la crisis, gasolina al fuego, es incrementar la polarización al interno del Congreso y que continuemos dialogando. Nosotros, las tres fuerzas políticas de oposición, le hemos dicho a los de Libre, que si hoy convoca, como Luis Redondo a sesión, si hoy convoca la presidenta a la sesión extraordinaria, si hoy convoca... Porque para este tipo de sesiones... Bueno, se quedó que si hoy convoca, que si hoy convoca los que usted mencionaba, ¿qué va a pasar? ¿Que se le cortó? Llegamos al hemiciclo, elegimos los cargos que hace falta, pueden someter los temas que tienen agenda y la oposición, por lo menos el Partido Nacional, estaría apoyando los temas que creemos que son de beneficio al pueblo, como hemos hecho estos últimos dos años, y votamos en contra de los temas que no nos parecen. Claro, van a participar en las amnistías... ¿Quién es el que está encaprichado? Si la mayoría de los diputados le dice al gobierno, hay cuatro formas de convocar a la sesión para normalizar la actividad legislativa, para ir a trabajar, para ir a votar temas de interés del pueblo, hay cuatro opciones de convocatoria a sesión en el hemiciclo, y la mayoría de los diputados, que es la oposición política, le estamos diciendo al libre, convoque de las cuatro, de las tres formas que vamos a acompañar, y la única forma que para la oposición, y sobre todo el Partido Nacional, es complicado apoyar votaciones, es que convoque a través de la comisión permanente. Entonces, ¿quién es el que tiene caprichos de seguir cerrado el Congreso, de seguir polarizando, de seguirnos dividiendo, de no tener acercamientos que concluyan... O sea, que esto se resuelve en un texto de la siguiente manera, firmado por don Luis Redondo. El presidente del Congreso, Luis Redondo, convoca hoy a los 128 diputados a sesión extraordinaria. ¿Para instalación de la tercera? No, a sesión extraordinaria. No. No, a sesión extraordinaria. Sí. Ajá. Sí. Punto. Ese es el texto que tiene que escribir. La instalación de la legislatura es hasta el 25 de julio. Pero ustedes asistirían y esto significaría que las acciones tomadas por la comisión permanente, ¿cómo quedan? Bueno, es que si es sesión extraordinaria, se establecen temas específicos. Claro. Porque usted en la comisión de una sesión extraordinaria, establece qué temas va a ir a discutir y qué temas se van a votar. No se pueden incorporar otros temas ya en el pleno de la sesión. Y ahí hay temas que lo han estado hablando públicamente, han hablado de la elección de estos cargos, llegamos a votar sin con boca redonda. Está hablando el presupuesto y ya tienen varios diputados de otros partidos que les van a apoyar. La elección de la directiva ya tienen los votos para elegir la nueva directiva con diputados de otros partidos que no son del Partido Nacional de Honduras. Ellos ya tienen votos. Y en el tema del presupuesto, por ejemplo, ¿por qué ustedes no votarían a favor? No, dice que sí. No, dice que ya tienen otros votos. ¿Por qué el Partido Nacional no? Ya tienen votos. Nosotros todavía estamos revisando. Ya tienen votos. Es cuestión de números. Ya los tienen libres. Apoyamos el presupuesto del 2022. En el 2023 apoyamos algunos temas. La mayoría no los respaldamos. Y en este caso creeríamos que seguimos de la misma forma porque, mire, esos presupuestos aprobados por Libre van con varias líneas. Primero, generan más desempleo porque no traen inversión. Ahuyentan la inversión porque con los incrementos que le hacen nos llevan a que van a aplicar nuevos impuestos, van a quitar las exoneraciones, van a solicitar más préstamos. Hay varios temas que nosotros nos respaldamos como Partido Nacional. Pero aquí lo más grave, vigenciado Maldonado y César, dejarle manifiesto al pueblo hondureño que la oposición sí quiere ir al Congreso pero quiere llegar de la forma legal. No queremos llegar con trampas y no queremos llegar que Libre quiera que legalicemos lo ilegal que ellos han realizado con la munición permanente. O sea, solo ocupan un texto escrito por el presidente del Congreso, Luis Redondo, que diga él, el presidente del Congreso, Luis Redondo, convoca para tal fecha a sesión extraordinaria y todos asisten. Claro, si convoca él. Y ahí aprueban lo que se agende en esa sesión. Y se aprueban lo que se agende y nosotros revisamos. Hay temas que sí apoyamos, temas que nosotros no vamos a respaldar. Es fácil y se lo voy a decir, en diciembre platicamos con varios de Libre. Pero nunca nos convocó como Comisión Permanente. Abogado Tomás Zambrano. Y abogado Tomás Zambrano, una pregunta de parte mía última. ¿No le da pena a usted también cobrar sin a trabajar cuatro meses? Mire, el Congreso cada día se desprestigia y no es que me quiera curar en salud el licenciado Maldonado y César, pero lo que ganamos nosotros en el Congreso, yo sí lo invierto en mi departamento, en la gente, en las actividades y en ayudas. Por eso soy diputado por varios días. Sí, pero si no ha trabajado, pero si no ha trabajado... Son 133 días ya, Tomás. Pero si no ha trabajado, yo no creo que sea válido que sin trabajar más de 130 días se cobre. Yo creo que ahí también hay un doble, con todo respeto Tomás, ahí hay un doble discurso de todos, porque todos están... Al final son los 128, bueno. Todos cobran. Los 200. Todos cobran, lo único que no reciben en el caso de los nacionalistas es el bono, pero de ahí todos lo reciben. Bueno, por eso le manifiesto, nosotros lo recibimos y le lo damos a la gente. Bueno. Porque para eso nos tienen de diputados y la verdad yo se lo digo, el desprestijo para los diputados, que cobramos un buen salario, no puede quejarse nadie del Congreso por el salario que tenemos. Bueno. Si usted compara con la gente que tiene salario mínimo. Claro. La gente que no tiene empleo, lo que nosotros ganamos un mes, una familia normal, lo puede ver en más de un año. Y que no nos miren, llegar a legislar, si es penoso y no es culpa nuestra. Nosotros queremos llegar a legislar y le estoy poniendo aquí en este momento con qué opciones el gobierno puede convocar y normalizar la actividad legislativa ya hoy mismo o mañana mismo en el Congreso. Bueno, gracias Tomás. Mire. Muchas gracias, licenciado Vicencia. Bueno, buen día. Fíjese que voy a intentar marcarle a Luis Redondo. Llámelo. Les voy a, tal vez nos contesta. Vamos a ver, le voy a marcar tal vez, porque fíjese que si está. Si no la tiene bloqueada ya se va a saber. Porque fíjese que, la verdad que ya deben de sentarse a sesionar demasiado tiempo. Y es una salida. Y que convoque él como presidente. Si los otros le están pidiendo, ¿por qué no? O a una sesión extraordinaria. No lo están desconociendo, que convoque como presidente. Sí. Lo que no quieren es que convoque como comisión. Permanente. Permanente. Y ya lo que la comisión permanente hizo, ya está hecho. No hay vuelta atrás, pero que ya regresen a trabajar. Así es. Y bueno, estamos dejando constancia, le estamos marcando en este momento. Y que debatan como gente seria. Que ya civilizada en el Congreso. Que cumplan con su trabajo para lo que nos eligió el pueblo. Sin nada. Sí. Que haya debate, porque ese siempre va a haber. Pero que lleguen a legislar. No responde, vamos a marcarle una segunda ocasión. Aquí como el medio del balance. Como es premio. ¿Vale? Sí, como es premio hay que volcar segunda vez para ver si el afortunado contesta segunda vez. Vamos a ver si responde el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo. Porque sí, yo creo que es importante que ya lleguen acuerdos. Se debe de hacer un llamado. Hay tres opciones con las que el Partido Nacional, que es la mayoría opositora, está accediendo a sesionar. Entonces, que ya lo hagan por el amor a Cristo. Si no, quedan evidenciados que es que a ellos no les interesa poner orden. Y hay que descubrir entonces qué es lo que hay detrás de él. Sí. Ahí sí estamos hablando cosas serias, mire. Sí. Bueno. Bueno, no respondió. Comex. No respondió. Mejor pintemos, decía.